Hola, soy Agustín Romeo, bibliotecario de la biblioteca del Colegio Santo Tomás de Aquino en Congreso. Bueno, como bibliotecario del colegio es desafiante en el sentido que trato de que la biblioteca no sea un espacio limitado al recinto, ¿no? Bueno, trato de que la biblioteca salga un poco de sus cuatro paredes. A veces hay que ir a buscarlos, pero también ya desde el año pasado hay que aclarar que, bueno, la pandemia ralentizó un poco las cosas, pero por suerte a partir del año pasado, fines de 2022, empezó a venir un grupo grande de alumnos. Son mucho cuarto, quinto año. Hay grupos de segundo, tercero también. O sea, que hay que también poner, eso significa que hay que poner un foco en primer año. Cada vez que ingresan nuevas camadas, yo paso por las aulas, me presento como el bibliotecario, eso es un poco lo que te decía de salir de la biblioteca. Bueno, los de segundo y tercero siempre tienen necesidades más específicas de información, se acercan a la biblioteca. Cuarto y quinto pasan más tiempo en la sala de lectura. Más que nada cuarto y quinto. Eso ya para mí es especial porque la biblioteca no es algo que dentro del currículo estén obligados a hacer. Lo hacen por opción. Entonces el hecho de que elijan cada día y todos los días, pasa de lunes a viernes, venir a la biblioteca. Eso ya para mí, por ese lado, por el lado del uso que le dan, es una realización importante. Después está el vínculo con el material bibliográfico. Cuando tienen la directiva de buscar material, por ejemplo, van por recomendación mía o por recomendación de algún docente que están buscando material específico, se nota que siempre prefieren el material impreso. Muchas veces se los propongo en digital, pero lo rechazan diciéndome que prefieren consultarlo de forma física. Eso cambia cuando el tipo de búsqueda es un poco más exploratoria. Si ellos están buscando por tema, no tienen algo específico que buscar, ahí sí le dan más importancia al uso de internet. Eso está también muy marcado. Por eso también, como bibliotecario, lo que hago es, estoy a cargo de la parte que es normas, APA. Ya se pone mucho el foco en cuarto y quinto y a partir de este año se va a empezar desde primer año. Con una vuelta de tuerca, porque normas APA o cualquier tipo de norma bibliográfica es muy pesada para alguien que está empezando secundaria, un poco más diluido. Y lo otro es sobre la búsqueda de información. Son dos clases que doy por año a cuarto y quinto, especialmente a quinto año, que siempre están con el tema de la tecina en estudios sociales. Les enseño a buscar bien en internet. Ahora, si tienen que buscar por tema, por ejemplo, todo lo que es material, lo evitan. Pero bueno, está bueno para que vean más una instancia superadora, donde en realidad no es una oposición entre el material físico y el material digital, sino que ahí se complementan. Hay, por así decirlo, una conexión. Entonces les ayudo a usar internet de esa forma en la que no están acostumbrados, porque lo usan en la vida cotidiana, lo usan para entretenimiento, consumo cultural, fortalecimiento y desarrollo de vínculos sociales. Entonces, lo que pasa es que no usan internet o las TIC dentro de un marco institucional o tutelado. Es decir, son autodidactas. Sabemos que están bogas hace mucho tiempo con internet el tema de ser autodidactas. Pero como ellos tienen un tipo de aprendizaje muy intuitivo, se las arreglan. Pero bueno, a la hora de buscar información es donde quizás empiezan a aparecer las complicaciones. Y les suele pasar que quizás ven a los mayores, docentes, incluso el rol de bibliotecario, como hay en distante de ese tipo de prácticas. Cuando en realidad terminan descubriendo que se les puede dar una mano. Por supuesto que siendo el colegio preuniversitario, por lo que comentaba sobre esto de insistir sobre las normas APA, sobre citar los trabajos, sobre cómo buscan información, también por eso se busca que esté el vínculo entre las bibliotecas del colegio y, por ejemplo, en este caso con la que más hay comunicación, también por un tema de cercanía geográfica, vamos a decirlo así, concentral. Pero bueno, dentro de Sibuca. Entonces, para eso es importante este proyecto del que mencionaba, porque se les hace hincapié a los alumnos, incluso se van a hacer, digamos, cápsulas de videos cortos de dos minutos sobre formación de usuarios, cómo usar el catálogo de la UCA y se les insiste en que, como parte de la institución, ellos pueden usar la biblioteca, pero para que no quede como una abstracción, como algo en el aire, esta intención de visita lo que generaría sería la tangibilización, que puedan ver un espacio distinto, que vean cómo funciona también una biblioteca universitaria y que tengan ese punto de comparación y, además, puedan concebir que es un espacio que se puede usar día a día en lo que se llama la vida universitaria. Bueno, y otra de las actividades, diría que neurálgicas en la biblioteca del colegio, es la promoción de la lectura, que, por ejemplo, el año pasado se dio dentro de un marco en un taller, ahí arreglando un poco horarios para que, porque el inconveniente generalmente que se presenta es que, por supuesto, los alumnos, como no es en la universidad, tienen que estar en clase en determinadas horas. Después del horario de clase se hizo este taller. Dentro también de todo un espacio eran talleres que hacía el colegio. Era un taller de lectura de cuentos, como para ir empezando a generar un hábito. En vez de poner, por ejemplo, novelas, se hacía con cuentos. Y ahora, ya mediante una reunión, todo, está bueno justo el marco de los 20 años de Sibuca. Es también el aniversario de Santo Tomás de Aquino. Y en el mes de septiembre, seguramente se hagan actividades especiales dentro, como mencionaba, de todo este marco. Y, finalmente, la biblioteca del colegio, por supuesto, como parte de la red de bibliotecas de la UCA, siempre estuvo el proyecto, la intención de generar una visita guiada a Biblioteca Central en Puerto Madero. Además, es algo que está bueno porque las bibliotecas escolares suelen tener vínculo con otras bibliotecas escolares. Es muy raro que tengan vínculo con bibliotecas universitarias. Y lo que se trata de hacer es justamente que, más allá de estar el vínculo institucional, también sea como un puente entre la biblioteca de un colegio, secundario, por supuesto, en este caso, y la de la universidad.